Está de parranda el jefe, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencita, al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va pa' largo el reventón Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita, es señal que amaneció Pa' marear tiene visita, es su amigo el coronel Anda bien acompañado, por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra, porque nos va a amanecer No hablaremos del negocio, porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida, a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas, no se mide el complacer Que se traigan las muchachas, más bonitas Pero ya, la mejor es de mi amigo, que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, rayarle una sin usar Se emociona con corridos, y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, más no sé por qué será